Bueno, bienvenidos a La Yola Borracha. Estamos de nuevo en este podcast de literatura que hacemos para BAU Radio, para BAU Media Group. Hoy tenemos dos invitadas súper especiales, Lucy Cuevas, escritora, narradora, dominicana, y la poeta Natasha Valle. Con ella vamos a conversar sobre sus trayectorias literarias, y las escritoras y los escritores que les gustan, y cómo han ido cada una de ellas forjándose poco a poco una carrera literaria. Bienvenidas a este programa de BAU Radio. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, Emil. Qué bueno que estén aquí. Bueno, quisiera comenzar con Lucy. Quisiera que conversáramos un poco sobre tu trayectoria literaria. ¿Dónde, en qué momento inicias, en qué momento sientes esas inquietudes de escribir o de leer literatura? Las inquietudes vienen desde la infancia. Esa era mi manera en la que yo podía expresarme. Era bastante tímida. Y estar en una habitación encerrada escribiendo o leyendo para mí era viajar. Y más o menos a la edad de los 12 años, yo escribía cuentos, poemas, novelas, de hecho. Pero era de una manera, o sea, sin conocimiento absoluto. Era muy empírico todo. Y en la medida en que uno se va involucrando en los afanes de la vida, va dejando un poquito atrás esa pasión, esa inspiración. Y la retomé en el 2018, más o menos, teniendo un trabajo nocturno que me permitió esa quietud. Y ahí llegó la musa y la necesidad de yo iniciar a escribir. Eso me interesó mucho, que lo leí sobre ti, sobre el asunto del trabajo nocturno. Cuéntame un poco de eso, porque es algo que siempre preocupa mucho a los escritores, el asunto del tiempo. Y cómo encontrar el tiempo y cómo también equilibrar un poco la vida entre el estudio, por ejemplo, cuando uno está en etapa universitaria o cuando tiene que trabajar, ¿verdad? Y cómo llevar la vida laboral y tener el tiempo para dedicárselo a la escritura. Es muy interesante eso, porque creo que le ha pasado a otros escritores. Por ejemplo, William Faulkner, el escritor norteamericano, que contó que escribió su novela Santuario mientras trabajaba como vigilante nocturno, como lo que nosotros le diríamos un guachimán. Mientras él estaba de guachimán en una universidad afuera, ¿no? Es decir, no en una oficina, pero él se las ingenió para, en esas horas muertas de ese trabajo, pues dedicarse a escribir. Y muchos escritores también que han trabajado, por ejemplo, en hospitales, muchos de los escritores surrealistas, por ejemplo, Philip Support, que fue un, era un psiquiatra y trabajaba en el hospital muchísimas horas, obviamente, pero dedicaba ese tiempo, sobre todo en las horas nocturnas, cuando no había muchos pacientes y eso, pues se ponía a escribir, es decir, le robaba horas al trabajo. ¿Cómo ha sido esa experiencia tu vida? Ese es mi caso, en un hospital, yo, de hecho, todavía trabajo en el mismo hospital, pero ya en un área afín con mi carrera. Y en ese tiempo, era como cuando todo estaba tranquilo, pocos pacientes, en una emergencia yo trabajaba, veía muchas situaciones que de alguna forma despertaban ciertas emociones en mí también, y sensibilizaban esa parte humana. Y, pues, a partir de ahí, yo entendí que necesitaba desahogarme, necesitaba hacer eso que siempre me ha llamado. Mi primera novela la escribí en ese escenario, titulada Tu piel tiene letras, una novela contemporánea, romántica, y la verdad es que a partir de ahí no me he detenido. Fantástico, iniciaste ahí y no te has parado. Mencionas lo de romántica, creo que también leí sobre ti, en el sentido de que comenzaste a leer también muy pronto precisamente novelas que tú llamas de adulto, ¿no? Cuéntanos un poco de esa lectura, ¿cómo te influenciaron esas lecturas, o cómo te marcaron? Siendo una niña de la misma edad que referí, 12 años más o menos, yo iba siempre con mi padre a comprar algo, él siempre me daba, éramos de escasos recursos, pero yo era feliz así, o sea, con poco dinero, pero yo por lo menos podía comprar cuatro o cinco novelitas que en ese tiempo costaban 10 pesos, y eran de esta novela romántica, algunas medias... Bianca. Exacto. Algunas medias eróticas, y la verdad es que a mí me emocionaba mucho, era como una forma, yo lo hacía de manera oculta, porque me daba un poco de vergüenza que mi padre quizás se diera cuenta que yo estaba leyendo ese tipo de literatura, pero de verdad que eso también influyó bastante en mí. Esa sensación también de lo prohibido, ¿verdad? Sí. De leer aquello que no se supone que uno deba leer. Yo creo que todos los lectores de alguna manera lo tienen eso, porque, bueno, más allá de cierta literatura ya catalogada como infantil, pero hay mucha literatura también catalogada como infantil que no necesariamente aplica para la edad en la que se supone que debe ser leída. Así que uno siempre tiene la sensación de estar leyendo como lo prohibido. Te inicias primero en la novela, directamente te inicias en la novela. ¿Cómo fue el proceso de escritura de esa primera novela, que creo que se llama Tu piel tiene letras, ¿verdad? Correcto. Tu piel tiene letras. ¿Cómo se da el proceso de escritura de esa novela? Es decir, ¿cómo la trabajas, el texto? En principio yo tenía, por mi falta de experiencia, como le dije, todo de manera empírica. Escribí y no seguí ninguna regla en cuanto al tamaño de las letras, el formato, nada de eso. Y yo tenía muchísimas páginas. ¿Escribías a mano, no? No, no. No, no escribías a mano. Era computadora. Ok. Entonces, aparte de eso, yo entendía que mi novela era lo más genial del mundo. Es algo que quizás cuando uno está en esa etapa de emoción le sucede. Claro. Luego uno se va aterrizando cuando se encuentra de frente con un editor y te van trabajando y te van formando. Y tú entiendes que, vaya, faltan muchas cosas. Tú tienes, la historia está buenísima. Sí. Pero sí hay que modificar algunas cosas para que la historia pueda entenderse mejor. que, de hecho, ese es el trabajo del editor. Y todo eso me fue ayudando a crecer, a madurar, en cuanto a la literatura tiene que ver. Sí. Me agradó que no tuvieron que cambiar mi historia, ni el título, ni nada. De hecho, recientemente recibí una propuesta para una traducción al italiano de esa misma obra. Y una crítica muy positiva y han querido, de hecho, o sea, la propuesta que me llegó ha sido de trabajarla con fines cinematográficos, incluso, a futuro. Es algo que se tiene ahí en pausa. Y me agradó bastante, siendo la primera obra, y que tengan esa percepción realmente. Claro. Tu obra ha tenido una buena recepción, ¿no? Sí, sí. Tú entiendes que ha tenido una buena recepción. A mí, yo siempre toco el tema aquí del trabajo editorial, porque entiendo que es una de las cosas que más nos faltan, ¿no? En el ámbito de la literatura dominicana, donde hay mucho talento, hay muchos buenos jóvenes escritores, pero creo que siempre nos ha faltado esa figura de un editor, más allá de una persona que te imprima el libro, ¿no? Que es un impresor o una empresa X que, bueno, que hacen el libro, pero que no necesariamente trabaja en la edición desde el punto de vista literario, ¿no? De ese acompañamiento con el escritor joven que todavía no tiene la experiencia, la trayectoria y a veces no tiene las lecturas, ¿no? Que son las que verdaderamente forman a un escritor y que lo ayude a sacar un proyecto adelante. Tú, en este caso, tuviste, yo diría que suerte, no sé si puedes comentarnos un poco sobre ese trabajo, cómo fue, con quién trabajaste o cómo se dio ese proceso de edición, porque uno cuando, sobre todo cuando uno escribe sus primeros textos, suele ser muy celoso de esos textos y de que los toquen. Fíjate, como has dicho que, bueno, gracias a ese trabajo, tu novela no fue modificada, pero sí hubo un trabajo de edición, ¿no? Por supuesto. Como tú dices, sí, considero que tuve suerte, porque primero busqué referencias a alguien que me pudiera guiar. Yo entendía que sí había un lugar, sí debía existir un editorial que procese ese libro y que lo pueda publicar, y busqué cierta orientación a alguien, ya con experiencia y con libros publicados, me llevó, en principio, a Santuario. Ok. Allá entonces conocí al editor cubano Rafael Rodríguez, y él fue quien tomó mi obra y definitivamente hizo magia, y me encantó, y después de ahí yo he seguido trabajando con él, porque en la narrativa él, de verdad, lo respeto demasiado en cualquier texto, pero en mi caso, que él ha trabajado de cerca con la narrativa, puedo decirlo. Ok. En este caso, luego, en 2020 publicas un libro de cuentos. ¿Cómo se da esa transición? ¿Por qué pasas al cuento? ¿Por qué no otra novela? Luego publicarías otra novela, pero el cuento es un género bastante sui generis, un género muy, digamos, particular por todo lo que tiene que ver con el trabajo de la forma del cuento, ¿no? Los finales. Es un género que ha sido catalogado como difícil. Yo no sé si tú lo entiendes así. Sí, a pesar de que aparenta ser más fácil, es difícil por el asunto que tú tienes que seguir una línea y no salirte de ahí y cerrar con ella y quizás dejar algo abierto. Sí. Es la sugerencia que siempre han hecho. Sí. En ese caso, esos cuentos yo los escribí en pandemia. Aproveché el encerramiento. Fui de las que pudo sacar provecho de eso. Qué bueno. Y cada cuento de eso surgió en base a una situación, algunas hasta absurdas, diría yo, o algunas emociones que de momento surgieron. Por ejemplo, hay un cuento que se titula La araña miedosa, que es increíble. Ese cuento me surgió, o sea, yo iba para el lavadero y me aparece una araña y yo como que... O sea, en tu casa ibas al área del lavado. Sí, como que me espanté y digo yo, pero ni acá, la araña salió corriendo más rápido que yo. O sea, la araña fácilmente tiene más miedo que yo y yo soy más grande quizás. O sea, como que eso de pronto me surgió. Y ahí entonces nace el cuento de que muchas veces nosotros tememos más a lo que desconocemos o por no conocer nosotros nuestras capacidades sobre eso. Y bueno, va a girar en eso. Pero hay ocho cuentos. Hay uno de un perro también que es quien narra la historia. La versión de Firulais se llama. Hay un asesinato que ocurre en frente de sus narices. Y él es jocoso porque él empieza a narrar todo lo que sucedió ahí a su manera. Y realmente es divertido, pero a la vez tiene su toquecito de drama por cómo ocurren las cosas. Y él entiende que él está conversando para desahogarse, pero por él ser un perro, un animal, pues nadie lo va a entender o va a, o sea, se daría cuenta de que él sí sabe todo. Y así hay otros más que quizás ahora mismo no tengamos el tiempo de detallarlos, pero son, a mí me gustan. Yo los escribí. Y te gustan. Es muy bueno siempre tener, yo creo mucho en tener, no la complacencia, ¿verdad? Porque uno, claro, lo que quiere es la perfectibilidad. Uno siempre quiere escribir mejor o quiere escribir de otra manera, no sé, pero siempre es bueno tener cierta aceptación de lo que uno hace. Porque yo creo que la primera validación se la tiene que dar uno mismo, que a veces resulta bien difícil uno validarse uno mismo. A partir de ahí, entonces, publicas ya con Ediciones Enriquillo, tengo entendido, ¿no? Sí, esa obra. Esa obra yo no la iba a publicar. Yo simplemente escribí esos cuentos en pandemia y los compartí, los narré, o sea, le hice voz y todo. Y ellos leyeron y escucharon esos cuentos y dijeron, pero esos cuentos tú no los puedes, tú tienes que hacerle un trabajo. Y digo yo, no, pero que los gastos y eso, no, mira, vamos a hacerte un trabajo súper económico solamente para sacarlo porque esos cuentos están muy buenos. Hay algunos que hablan de resiliencia, de superación personal y ellos como que me instaron a que yo hiciera la publicación, pero yo realmente, simplemente quería compartirlo. Ok, ok. ¿Tú nunca has asistido a talleres literarios o grupos literarios? Me he estado formando actualmente. Ok. Bueno, es decir, sí he estado involucrándome en este mundo de la literatura para perfeccionarme precisamente. Y qué tal ha sido tu experiencia? Tú sabes que hay siempre, hay quien dice, bueno, que la literatura o que la escritura no se puede enseñar. Hay quien sí defiende que sí, que se puede enseñar, que los talleres realmente ayudan. Hay escritores de todo tipo, sobre todo en la tradición norteamericana, hay muchos escritores que vienen del creative writing, de la escritura creativa, tienen una tradición ellos también muy vieja de las maestrías en escritura creativa y de los talleres. Pero en América Latina, por ejemplo, la tradición ya ahí cambia. En América Latina hay un poco de resistencia a la idea del taller. En el cono sur, en Argentina, por ejemplo, hay un poco de tradición de talleres literarios más bien personales. Es decir, fulano, Abelardo Castillo, por ejemplo, un escritor argentino, tiene un taller, pero no tanto institucionales. Y nosotros en el Caribe, bueno, hay un referente que es el taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que creo que es un taller que básicamente forma o ha formado poetas, ¿no? Muy vinculado a la formación de los poetas, por ejemplo, de la generación de los ochenta. En nuestro caso, muchos escritores jóvenes dominicanos siento que piden, ¿no?, este tipo de tradición porque nosotros evidentemente, bueno, pues uno lee, escribe, pero no hay, no tenemos ese entorno, digamos, de taller tan marcado como en otros lugares. ¿Cómo tú te has sentido en estos encuentros? Muy agradable. De hecho, yo me sentí, la primera vez que asistí a uno, me sentí en mis aguas. Sí. Y fui muy abierta a aprender. Entiendo que era más lo que yo podía aprender que lo que yo podía aportar. Y esa ha sido mi actitud en cuanto a eso, porque entiendo que ya, yendo a lo que tú mencionaste, entiendo que cualquiera puede escribir. Cualquiera puede formarse y escribir. No todos dejan su corazón ahí, no todos sienten esa pasión y esa necesidad constante de escribir. Pero sí cualquiera puede formarse para hacerlo. Y yo respeto al quien decide hacerlo y quien ha logrado éxitos a través de eso, a diferencia de quizás otros que entienden que por no ser quizás inclinado, dedicado directamente a eso, no le corresponde ese derecho. Pero creo que cualquiera, todos podemos hacerlo. Yo creo que sin duda hay que tener, digamos, hay una voluntad primero de escribir, eso que te motiva, que te lleve a escribir. Y luego hay un asunto que tiene que ver ya más con la artesanía de la escritura, que es algo que sí diera una formación. El arte, el arte, la plástica. Y yo creo que la literatura no es diferente, ¿no? Pero los escritores tenemos cierto estigma, ¿no? Es decir, o nos lo tiene la sociedad, tal vez, porque no se ve bien que los escritores se formen. Yo no sé por qué sucede esto. Es como una especie de deslegitimar el talento de un escritor, por ejemplo, a veces sucede mucho. Pero bueno, la escritura es lo que tú dices, es como la música, es como cualquier otro tipo de arte. Todos los grandes pintores, por ejemplo, han pasado por un periodo de formación. Es muy raro el pintor, por ejemplo, que no ha pasado por un periodo de formación. Incluso los pintores tan irreverentes como Salvador Dalí, que fue expulsado de la academia, pero estuvo en la academia. ¿Entiendes? Es decir, estás en la academia, bueno, te expulsan de la academia o lo que sea, pero estás en la, pasas por la academia. Y en la literatura a veces no sucede lo mismo. Es decir, la academia no tiene tanto peso muchas veces en la imagen que nos hacemos de un escritor, sino más bien muchas veces el talento o la idea romántica, ¿no? De la inspiración, por ejemplo. ¿Tú crees en la inspiración, por ejemplo? O crees más en el trabajo. Yo creo mucho en la inspiración, porque eso es lo que te motiva a ti a sentarte, a hacerlo. En mi caso, yo tengo una forma muy particular de escribir. A veces yo no tengo, o sea, nada en mente. De verdad que no. No es que yo pensé y elabore nada en mente. Un auge en blanco totalmente. Y comienzo con una frase, o me imagino una escena. A partir de ahí, ya entonces surge todo lo demás. Y es como yo le decía a una persona ayer. Yo entro en ese ambiente y es como si cada personaje cobrara su propia vida. Yo simplemente describo lo que ellos hacen, cómo ellos viven. O sea, es algo quizás incómodo de yo explicarlo, pero sí es así. Y siempre trato de hacer historias poco convencionales, nada como cliché. Siempre algo diferente, o sea, ese ha sido mi estilo hasta ahora. Estamos con Lucy Cuevas, narradora, dominicana, joven, jovencísima. Lucy es de 1990. Y ya Insuaber tiene dos novelas y un libro de cuentos publicados. Y en breve esperamos tener todavía más producción de luces. Estamos también con Natasha Valle. Natasha, bienvenida al programa. Es un gustazo tenerte por aquí, por fin. Gracias, Emil. Natasha, cuéntanos cómo estás. Quisiera que nos comiences hablando de lo que tú quieras. De lo que yo quiera. Sí, de qué estás haciendo ahora, o de febrero ya no existe, o de la muerte en cuatro, o de lo que tú quieras. Natasha tiene varios libros publicados. Es una poeta de las poetas jóvenes dominicanas más reconocidas de este momento y valoradas. ha publicado en ediciones como Amargor y también en ediciones de Cultura, ¿no? Ganaste el premio también de Funglode, con la muerte en cuatro. Exacto. El premio Pedro Mir de poesía de, recuérdame el año, por favor. 2018. 2018. Premio Pedro Mir de poesía 2018 con la muerte en cuatro. Natasha, ¿cómo estás? Yo, yo estoy bien. Mi padre siempre me ha dicho que uno siempre tiene que dar esa respuesta, porque nadie tiene que saber si tú estás bien bien o bien mal, pero siempre bien. Pero sí, yo me siento muy bien, muy afortunada de verdad y feliz de haber recibido esta invitación y poder compartir contigo esta tarde. Qué bueno. Quisiera comenzar un poco, igual con un Luce, un poco hablando de tu trayectoria, de cómo inicias en la escritura. Tú vienes del interior, ¿no? De Ato Mayor del Rey. De Ato Mayor del Rey. Sí. ¿Cómo inicias en estos afanes de la literatura? Bueno, mira, en mi pueblo no era un hobby muy normal eso de leer. De hecho, cuando yo estaba en el colegio, de hecho, a mí me inscribieron en las Olimpiadas de Literatura y como a nosotros nunca nos ponían libros a qué leer y ellos sabían que yo leía mucho, me dijeron, mira, tome estos 70 libros, léetelo y tienes dos semanas. Wow. No, y me los leí. No me pregunté cómo, pero yo me los leí. Y a raíz de eso, de alguna manera, yo fui coqueteando con la literatura, pero tal vez al igual que Luce, como yo no podía estar comprando esos libros, además en el pueblo, tú no tenías esa capacidad o esa facilidad de tú adquirir realmente piezas o libros realmente buenos, lo que te llegué a ver era una novelita. Yo me la leí todita y un chismá. O sea, tú no leíste nada, Luce. Yo no le había dicho, pero yo leí también muchas. Deseo, Julia, Bianca. Porque yo se las cambiaba a mi mamá. Oh. ¿Entiendes? Sí, había una señora por mi casa que tenía lo que nosotros conocemos como una fantasía. Ustedes saben que es una fantasía, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, ella tenía esta fantasía y ahí ella tenía muchas de estas novelitas, tenía como un stamp y entonces ella se las traía en las nuevas, pero ellas cambiaban. Yo no recuerdo, era muy barato, era cosa como de, yo no sé si medio, ni medio peso, era menos de ahí todavía. Era una, sí, era muy barato. Estoy hablando de los años 90, tú, era muy barato y era un cambio. O sea, porque mami, por ejemplo, mami podía tener 10, pero ya cuando le iba leyendo, le iba cambiando, le iba leyendo. Lógicamente. Pues imagínate tú, cuando yo de hecho tuve un pleito grandísimo con mi madre, porque mami me botó cajas y cajas. Pero es que imagínate tú, o sea, yo trabajaba en el negocio de mi papá que me encantaba. O sea, mi papá me llamaba mucho la atención porque a mí me encantaba ser mesera. Ser mesera. Pero claro, que mi papá no me pagaba. Era la única manera que yo tenía de yo conseguir dinero para yo comprarme mi libro. Entonces, así yo iba, y claro está, para conseguir suficiente dinero para comprar los materiales, porque ya yo tenía 14 años y ya yo viajaba para acá, para Santo Domingo, a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces papi pensaba que dándome 400 pesos era suficiente para yo comprar materiales de arte y yo pagarme el pasaje de ida y vuelta. Y entonces yo siempre, o sea, nunca era suficiente. Me decían, tienes que comprar esto de un momento para otro. Y tenía yo que salir. ¿Tú te acuerdas de Pelican? Pelican, cuando Pelican existía. Que después pasó a CCC, pero que en ese trayecto cerró porque estaba en Elizabeth la Católica con Mercedes. En ese entonces. Y entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque cuando yo salía de ahí, yo me metí a una librería que estaba al frente a comprar más libros. Entonces, así fue. Sin embargo, a ver, no. Yo llegué a escribir un poema jovencita. Sí. Pero más que nada, esa cercanía con la producción la tuve yo porque pertenecía a un periódico estudiantil que se vendía a nivel regional. Y sí, llegué a publicar un editorial, llegué a publicar uno o dos poemas más o menos, pero más que nada editoriales. Me gustaban mucho. Y están perdidos esos poemas de primera juventud ya, no los recuperaste. Muchachos, no me acuerdo ni de qué, oye, nada, 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 nada. Entonces, pasaron muchos años, entré a la universidad, yo compraba libros, que yo te digo, tú te echas a llorar, porque yo vivía en la esperilla. Justo detrás del supermercado nacional y de librería Cuesta. Cuando yo salía de la universidad y de Bellas Artes, yo me establecí en la librería Cuesta, ¿verdad? Ahí tiraba todo mi dinero. Entonces, yo me había comprado un baúl, pero un baúl, y ahí yo iba guardando todos los libros para cuando yo tuviera tiempo de leer, porque imagínate tú, yo estaba en la universidad en la mañana hasta la una de la tarde, y a las dos de la tarde yo tenía que estar en Bellas Artes hasta las ocho. Entonces, ¿en qué tiempo yo iba a poder leer si cuando yo llegaba tenía que ponerme a hacer la tarea de las dos instituciones? Entonces, llega una inundación, no sé si te acuerdas, cuando... Probablemente George. No. George, antes de George. No, 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 no. Cuando Jimanee se desbordó. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bueno, pues entonces parece... Se inundó todo aquello. Me fui para Tomayor un fin de semana. Cuando yo regresé, encontré todos mis libros bollando, ni sin haber leído ni uno. Yo entré en una depresión tal que yo, sin mentirte, duré como diez años sin poner en la mano un libro. Wow. De la depresión tan grande, porque es que, mira, bueno, tú sí sabes, ustedes me pueden entender. Yo puedo, yo puedo prestarte una cartera, yo te puedo prestar maquillaje, yo te puedo prestar mis zapatos, yo te puedo prestar mis ropas, pero mis libros yo no los presto. Eso es mío. O sea, eso es algo que eso es mío, eso es como los panties. Eso es casi siempre la posesión más valiosa que uno tiene. No, exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, imagínate tú, yo con tanto sacrificio que me compraba mis libros y perderlo así todo. Yo no te digo a ti que yo no leí, bueno, leí unas cuantas novelitas porque, o sea, de verdad yo nunca he sido muy ácido a ver televisión. En la laptop sí, uno ve series y cosas así, pero yo dije de televisión nunca. Entonces, así yo llegué. Un gran día con una cerveza de por medio, me topeté con una escritora que me invitó a un taller literario El Vento Frío. Ahí yo me choqué con Rosalina Benjamin, con José Ángel Bratini, con ese Aquino, y empecé a conocer a toda esa manada de locos. De espíritus afines. Y exacto, y espíritus afines, que cuando me escucharon las cosas que yo escribía, me decían, ay, pero tú tienes ciertas referencias. Y yo no sabía ni un... Yo no sé si a ti te pasa, pero yo creo que ahora es tal vez más común o más usual que uno se encuentre con personas, con jóvenes sobre todo, ¿verdad? Que le gusta la literatura, que le gusta la escritura. Es más fácil, las redes sociales ayudan bastante. Las redes sociales han ayudado mucho. Pero, por ejemplo, en los noventa, y yo sé que tal vez tú no me vas a poder decir mucho, pero bueno, en los noventa, a finales de los noventa, no era tan así, tú sabes, era bastante... estábamos todo el mundo bastante aislado, tú sabes. Yo me acuerdo, por ejemplo... Sí, muy disperso. Yo iba a algunos eventos y llegué a ir, por ejemplo, cuando Rita Indiana publicó su primera novela, fui a la puesta en circulación y eso, y ahí, por ejemplo, tú veías tal vez a Fran Biles o a ella o dos o tres gatos, tú sabes, pero era muy... no había como esta sensación que yo siento que hay ahora un poco más de comunidad y más de facilidad, editoriales, por ejemplo, gente que está dispuesta a decirte, sí, ven, vamos a publicar tu libro, tú sabes, era mucho más complicado. Sí, era mucho más complicado, pero también... Tuviste una gran... Suerte. ¿Cómo te digo? Sí, suerte tal vez de encontrarte con ese grupo de jóvenes que hoy te acompañan, porque estamos ahí publicados también. Yo creo que yo soy una persona muy afortunada, yo soy muy afortunada porque, te voy a ser muy honesta, yo nunca pensé que yo iba a terminar siendo escritora, vamos a empezar por ahí. Sí. Vamos a empezar por ahí y te voy a ser muy honesta. Que es buenísimo, porque la mayoría de la gente dice, sí, yo quería ser escritora... No, 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 tú sabes lo que yo quería hacer, yo quería ser diseñadora de moda. Ok. Y soy muy buena cosiendo y todo ese tipo de cosas, pero el arte me gusta más, o sea, en sentido amplio de la palabra, o sea, yo lo disfruto todo. Sí. Especialmente todo lo que viene de la imperfección, yo amo la imperfección, o sea, para mí una cosa que está perfecta carece de belleza, punto. La belleza de la imperfección. Sí, es una cosa maravillosa. Pero seré relativo. No, 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 es que mira, es que algo que está totalmente perfecto para mí es algo industrializado, ¿me entiendes? Y eso no quiere decir que no pueda tener ciertas imperfecciones. Por ejemplo, cuando se producen las cosas en masa, las probabilidades de que salen cosas imperfectas, pues, es muchísima. Sí. Pero la belleza que tiene algo, que está hecho una vez, aunque se reproduzcan por pocas veces, que ya vendría siendo lo que se le llama algo artesanal, ¿verdad? Aunque tengan ciertas imperfecciones, esas imperfecciones hacen único ese artículo. ¿Comprendes? Entonces, yo lo veo como artista, yo no lo puedo ver como una persona, mira, eso está bonito, porque para mí la palabra bonito no es funcional dentro del arte, sin importar la... la disciplina de la que yo... No, la palabra bonito no es para nada. Yo no lo soporto. Pero bueno. Oye, eso es como cuando tú le dices, cuando alguien te pregunta, mire, ¿qué te pareció tal texto, tan interesante? Nada, digo, ¿en qué momento vamos a llegar un poco a la escritura de tu primer libro? Ay, mira. ¿Cómo se da la escritura de tu primer libro, Bajo la piel de la aguja? ¿Qué es un libro, digamos, seminal, en el sentido de que es un libro de inicio? Sí, mira, Bajo la piel de la aguja es un regalo maravilloso. Es un regalo maravilloso, porque bien si te dije a ti ahorita que personas me decían, pero es que tú escribes de tal manera, y yo no había leído poesía en mi vida. Ah, eso es fantástico. Es muy raro, porque ahorita mencionabas, por ejemplo, lo de las novelas, pero te iba a preguntar precisamente eso, es decir, porque a mí me interesa mucho la relación entre la lectura y la escritura. Fíjate que Lucy menciona lo de la narrativa erótica y como fruto también de inspiración, ¿no?, un poco, porque es esa primera idea que uno se hace de la literatura cuando uno está muy joven, ¿no? Es decir, los primeros textos son los que de alguna manera para mí te marcan, tú sabes. Claro. O sea, cuando tú lees tu primera novela o cuando tú lees tu primer cuento o los primeros poetas que te marcan, ¿cuáles son esos escritores para ti que tú sientes que de alguna manera te dieron una idea de qué era lo que tú querías hacer? A mí me presentaron a Pedro Mir, yo dije, así no. ¿A Pedro Mir? Sí, a Pedro Mir. Yo dije, así no. Me dijeron, mira, y se lo amó a ella, yo menos. Sin faltar el respeto. Claro. Es que no es mi estilo. No es la forma en que yo quiero comunicarme. Y además que para mí el género de la poesía es la excusa perfecta de cuando yo no tengo cuantos para comprar materiales para yo ponerme a pintar algo. Yo escribo lo que no puedo pintar o lo que no puedo dibujar en un momento determinado. Por eso, las veces que me han preguntado que si yo poesía o que si yo... No, 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 no. Es que todo viene junto. O sea, para mí todo es un todo. Incluso cuando las personas se sorprenden con mi escritorio, la licencia de publicidad. Sí, yo soy licencia de publicidad. Y lo ejercí. Y era muy buena. Entonces, un momento determinado, ya que tú dijiste que qué escritor es. Con que yo me sentí, tú sabes. Resulta que al taller que yo pertenecía era el círculo literario El Viento Frío. Y tú sabes que El Viento Frío pertenecía a René de Risco Bermúdez. Claro. ¿Qué pasa? Sí, está inspirado. René de Risco Bermúdez. Un homenaje a René. Exacto. Coincidencialmente, mi papá me dice que tú perteneces a un, qué sé yo, que digo, sí, de René de Risco Bermúdez. Ay, él era el mejor amigo de mi hermano. Yo lo conocía. Yo, what, papi? Pero sí, sí, lo que pasa es que yo vivía con mi hermano y ya, entonces. Tipo René de San Pedro. Exacto. Pero él era muy allegado a mi familia. Sí, sí, entonces, para cerrarte la cosa, yo dije, ok, qué coincidencia, ambos somos publicistas, o él fue publicista, yo fui publicista y me sentí muy identificada. Sí, René fue publicista mucho tiempo, muy emblemático, muy bueno, y en un momento determinado, bueno, ya se dedica únicamente a la literatura. Volvemos a BAU Radio, el podcast La Yola Borracha, hablamos de literatura con Lucy Cuevas y Natasha Valle. Hablábamos de la disponibilidad del libro, por ejemplo, y de las plataformas que tenemos ahora, tenemos tus libros en casa, tú tienes Amazon, tú tienes múltiples librerías que ya te llevan el libro a la casa y plataformas. Hay una plataforma también que a mí me gusta mucho, de la que yo siempre hablo, que es ese de culé, que es muy buena, o sea, Víctor realmente comenzó como un asunto de un club de lectura, de préstamos, y ya de hecho tiene un espacio en Agora Mall, es fijo, donde ya los libros están ahí para intercambios, intercambios por 50, 150 pesos, tú intercambias un libro, sí. Y tienen eventos maravillosos de encuentros a ciegas, por ejemplo, con un libro. Pero invítame, por favor, y vamos para allá. Bueno, están ahí en todas las plataformas, de eso hablamos. Podemos compartirte también el link. No, pero que es más chulo uno ir como en conjunto. Ah, un grupo. Claro. La invitación es para que. Un paseo, tú quieres un paseo. No, 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 yo me encuentro que no hay una cosa más chula, ¿verdad? Que estoy como con pana a una librería. ¿Viste? Sí, bien chulo. Para mí, esa es una empresa maravillosa, que lamentablemente, que me excusan las plataformas virtuales, ninguna me la van a dar. No, pero bueno. Tú, por ejemplo, ¿qué te haces? Espérate, aunque cada vez que tú publicas esos libros en Instagram, yo me quiero morir. ¿Es verdad? ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque yo quiero saber qué tanto lo que tuvo y que dónde tuvo. Es que me he hecho experto, me he hecho experto, por la misma necesidad. No, sino que, bueno, he ido acumulando, tú sabes, uno realmente, con las mismas dificultades que hay aquí, era lo que yo le decía. Por ejemplo, ella decía, hablaba de Cuesta. Bueno, Cuesta es prácticamente, durante los últimos tiempos, ya se ha convertido casi en la única librería, aparte de Mamey. Pero yo recuerdo una época que todavía, por ejemplo, la Trinitaria estaba en funcionamiento y donde, no, no, ya no está, ya la Trinitaria desapareció, lamentablemente. Era un momento en el que la Trinitaria, por ejemplo, tú podías ir y ahí estabas. No, no, la Trinitaria. Una librería. Una librería. Librería Dominicana de la Trinitaria, en la zona colonial. Espérate, espérate. O sea, ya no está en funcionamiento. No, no, la Trinitaria ya, yo entiendo que no. Yo, porque yo tengo unos libros allá. Ah, no, no, no. Ahí creo que hay otra librería, no sé si es un asunto de... De la librería católica. Espérate, no, 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 no. Sí. La que está en la Mercedes, con Hostos. Eso es Mamey. Amigo, no. La que está en la Mercedes con Hostos. Te estoy hablando de la filantrópica. Sí, pero la filantrópica, pero la filantrópica es otra, mi amor. La filantrópica es una librería. Sí, pero es otra librería. Sí, pero es una librería jurídica. No necesitas, no, hay más cosas. No, hasta donde... Bueno, yo he he ido algunas veces. Genial, pero lo que te digo es, por ejemplo, tú tenías la Trinitaria, pero también estaba una librería emblemática que es la que más me ha dolido, que desapareció, que es Mateca. ¡Ay, Matecas, sí! Mateca es la librería que en este país traía lumen, traía ediciones verdaderamente... Hermosas. Fantásticas, tú sabes, toda la colección de visor, de poesía, estaba en Mateca. Mateca tenía dos plantas, una solamente casi dedicada en exclusivo a filosofía. Y luego estaba Tesaurus, que también era un espacio muy agradable, porque tenía todo un café, también tenía dos plantas repletas de libros, muchas novedades, muchas buenas ediciones. Y era un momento bueno en el que por lo menos estaban, aparte de cuesta, estaba Mateca, estaba Tesaurus, estaba la Trinitaria. La Trinitaria tenía su encanto también, porque era una librería donde tú te podías encontrar a Alexis Homer Rosa, o tú te podías encontrar a Mario Vargas Llosa en una tertulia allí, o a Pedro Mira en un momento determinado. Claro, yo no viví esta época, pero sí la última época tal vez de la Trinitaria, donde sí los escritores dominicanos participaban en muchas tertulias, que organizaba Doña Virtudes, creo que Álvarez es su apellido, si no me equivoco. Y bueno, pero nosotros ahora, bueno, tal vez no tenemos todas las librerías que quisiéramos, quisiéramos tener muchas más librerías, pero... Y dinero. Y dinero. Para visitar. Y para poder comprar. Sobre todo. Pero bueno, tenemos sí las plataformas que de alguna manera ayudan un poco a que el libro se mueva. Yo no sé cómo tú lo has estado haciendo, Lucio, cómo te ha ido con ese tema, que es un tema del que no se suele hablar mucho con el escritor, pero que en Santo Domingo, bueno, nos hemos acostumbrado un poco a que el escritor tenga que hacer múltiples tareas, no solo escribir el libro. ¿Cómo te ha ido con la distribución del libro? ¿Está en tus libros en casa? ¿Dónde pueden adquirirlos? Por ahora, el libro de cuentos, y también la novela Tu piel tiene letras, está disponible en Amazon y en tu primer libro, en el caso de Chelito mío y otros cuentos. Guayacanes negros, todavía no he trabajado esa parte online, esa parte virtual. Solamente está disponible en Mamey, y pues estamos trabajando para que esté en más lugares. Excelente. Háblanos de tu primer libro, Bajo la piel de la aguja. ¿De Bajo la piel de la aguja? Siempre se me olvida el título y solo me acuerdo de la aguja. Es un libro que a mí me gusta mucho, yo lo quiero mucho ese libro, pero lamentablemente el título se me va siempre. Mira, déjame contarte que yo duré muchos años, que la gente me llamaba la poeta de la aguja, o sea que eso fue algo normal, hasta que llegó La muerte en cuatro. Y ya eres la poeta de La muerte en cuatro. No, ahora yo soy la mujer que puso La muerte en cuatro. Oh, Dios. Literalmente me han llamado así, pero volviendo a Bajo la piel de la aguja, Bajo la piel de la aguja es un libro escrito para gustar, literalmente. O sea, no es de que la musa, no, 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 no. Yo ese libro, yo lo escribí con conciencia para que cualquiera que lo leyera se sintiera parte del libro o se viera en el libro. Sí. Sí, totalmente. O sea, es un libro que habla sobre todas esas emociones que uno se guarda y que no generalmente uno suele ventilar, ¿entiendes? Eso de yo tengo la coraza, pero por dentro está el diablo y Dios, o quien sea que esté ahí luchando por el poder. O sea, eso viene siendo Bajo la piel de la aguja. Bajo la piel de la aguja nació precisamente de todas esas personas que vamos a llamarles sí, que me inspiraron de alguna manera cuando llamaban a mis textos chulitos. Horrible. Y hubo una amiga que en un recital tomó un texto mío y lo leyó como si fuera de ella, entonces a ella sí le aplaudieron. Entonces el problema no eran mis textos, el problema era como esas personas a mí me percibían al yo haber llegado tan pronto, ¿entiendes? Entonces no sé si era como un dejo de, no sé si egoísmo o de envidia o no, porque yo no tenía de verdad, te lo juro, ningún tipo de conocimiento. Si tú supieras la cantidad de vergüenza que yo pasaba delante de la gente, como una vez, ay Dios mío, una vez que yo estaba en casa de teatro, y estaban hablando de Charles Bukowski, y tú no te puedes imaginar con quién yo estaba confundiendo su nombre. Ok. ¿Tú te acuerdas de Keith Bukowski? Oh my God. Ok. La animación esta que daban en Cartoon Network. Claro. Eso mismo. Buenísimo. Y dije, pero vean que ese no es el muñequito que va el hijo mío. Oye, y yo lo hice así con tal ingenuidad, que yo no te lo puedo explicar, que alguien después me dijo, mira Natacha, tú tienes que tener cuidado, porque tú estás hablando delante de gente muy, digo, a mí qué me importa, pues si yo no sé, yo no sé, yo pregunto y ya, ¿me entiendes? Lucy, tú eres muy joven también, en el sentido de que has publicado joven, eso quiero, a eso me refiero. ¿Tú has sentido también esa cierta animación hacia, ah, pero tú eres muy joven, ¿cómo es posible que tú tengas dos novelas, un libro de cuentos, y ya estés publicada? Sucede algo en nuestro queridísimo país. Por ejemplo, muchas personas ven todo esto como que, wow, qué logro. Cuando realmente uno entiende que está iniciando este trayecto que quedan muchos sueños por cumplir, pero por la costumbre, la cultura y los hábitos, lamentablemente todo esto les parece demasiado grande. Y muchos me han dicho, pero tú eres muy joven, pero yo digo, no, o sea, yo entiendo que inicié tarde, porque, pero todo tiene su tiempo. Yo no estoy de acuerdo contigo, Lucy. ¿Por qué? Yo creo que ella inició cuando tenía que iniciar. Precisamente. Ese era el momento, las circunstancias se dieron de la manera para que se dieran como se dio. Al menos es como lo percibo. Yo totalmente de acuerdo contigo, porque tú sabes que hay. Todo tiene su tiempo. Y las cosas se van dando, de hecho, yo tengo un proyecto radial en una emisora uruguaya. Y como se dieron esas cosas, a veces yo digo, espérate, o sea, ¿qué pasó ahí? Una coincidencia, o sea, cómo las cosas se hacen en granada. Se alinean. Se unen, se alinean. Y ese proyecto, o sea, ya yo tengo más de un año con él y ahí yo hablo de la trascendencia de la música y de la literatura en todos los tiempos, de personajes importantísimos. Y es una manera también de acercarme a ellos, los uruguayos, que son tan cultos. Sí. La verdad es que a mí me fascina. Yo los adoro a ellos. Pues tú sabes que yo venía precisamente, y parece que estuviéramos conectados, porque yo venía precisamente pensando en los escritores uruguayos, que me gustan mucho, y en uno precisamente que estaba leyendo ahora, que se llama Felipe Poleri, que es un uruguayo fantástico, que si tú no lo conoces o no has leído, te lo recomiendo. Supongo que seguro que sí, que lo has oído mencionar, porque es tremendo. Los uruguayos son verdaderamente muy particulares, muy interesantes. Sí. Y nada, cuando tú observas otros países, otras culturas, te das cuenta que ellos tienen una formación muy diferente, y que quizás ya a mi edad han publicado mucho, y de hecho se dedican a esto, que lamentablemente nosotros tenemos que, de alguna forma, no me gusta decirlo, pero tenemos que verlo como un hobby, por el asunto de que no dedicamos todo nuestro tiempo y energía a eso. En la literatura dominicana necesitamos, hace mucho tiempo, hablar de dinero. Precisamente. Gracias. Nosotros no hablamos de dinero, la gente, en la literatura dominicana, todavía sigue siendo como tabú hablar de dinero. Se ve como hobby. Y está, pero es que está fatal. O regalos. Que no se hable del dinero. Exacto. Que tú tienes que hacer, que inyectarle a esto para tú hacerlo por simple pasión. Exacto. Y por satisfacción personal. Pero es que yo creo que nosotros necesitamos, los escritores necesitamos presionar a todo el sistema para que de alguna manera la literatura dominicana comience a tener no solo repercusión y tal, y las ferias del libro y todo aquello, sino que hablemos de dinero. O sea, hablemos de... Claro. Por supuesto. De cómo los escritores van a ganar dinero y cómo van a ganar dinero para poderse dedicar a escribir. ¿Por qué aquí no hay escritores nobeles? Porque no hablamos de dinero. Porque no hay dinero. Porque los escritores nobeles, los primeros que los escritores nobeles son escritores vendidos. Tú oye, exacto. Son escritores que se leen. Exacto. Señores, es una lógica de mercado. Hay un trabajo de marketing ahí. Exacto. De publicidad que si no se hace, que para eso también hay que invertir. Una inversión de tiempo y de estrategias y de dinero que aquí no se está inyectando. Por eso es que tú ves, ok, mira, fulano es un bestseller y no necesariamente fulano sea un buen escritor o un gran escritor o su producto sea realmente bueno. Pero tuvo, tuvo la editorial, tuvo la compañía de marketing y de publicidad y tuvo la inversión que requería para que ese libro se vendiera. Por eso es un bestseller. Ahorita hablábamos de la figura del editor, pero hay una figura que es también fundamental y de la que es prácticamente inexistente, por lo menos en nuestro sistema cultural, que es la figura del agente literario. El agente literario que agarra tu texto y que se va por ahí a pelear con editoriales, a pelearte un contrato editorial, a pelearte tu dinero, es decir, a garantizarte todo ese tipo de cosas que el escritor no tiene por qué necesariamente, no necesariamente, no tiene por qué saber, no tiene por qué dedicarse a eso, es todo un trabajo. De ahí vemos que en Estados Unidos muchos escritores trascienden. Sí. Y después de aquí, claro, los reclaman. Su patria los reclama después. Pero es por eso, precisamente por ese trabajo que se hace. Claro. Mira, yo conocí la terminología agente literario en Suecia, en el 2019. A mí me invitan a representar a mi país para allá y me preguntan, ¿y tu agente? Y yo... ¿Tú fuiste a un festival, verdad? No. ¿No fue una feria? ¿A qué? ¿Cómo era el evento? Déjame explicarte. En Gotemburgo, que es la segunda capital de Suecia, se estaba celebrando la Feria Internacional del Libro. Bueno, o al menos la Feria del Libro más importante que se celebra en Suecia. Y a raíz de eso, me invitan, conjuntamente con Nero Nesa, a representar a la República Dominicana. En ese ámbito, que dice de paso, la feria es totalmente distinta a como se celebra aquí o como yo he visto en otros países. Eso es como un, como llamarle, es como una actividad de negocios. O sea, meramente de negocios. O sea, es una cosa increíble que se nota la inversión. Pero estamos hablando de que en esa Feria del Libro se celebra dentro de una especie de hotel. y eso es todas las editoriales, pero una gran cantidad de editoriales que arman su espacio de una forma que yo no te lo puedo explicar. Es como una convención, esa es la palabra. Es una convención cultural lo que ellos celebran, más que nada. Y si yo te mostrara las fotos, tú dices, ah, sí, Natasha, ya te entiendes lo que se me está diciendo. Porque yo sí he visto, por ejemplo, por fotos y cosas, yo no he estado en la de Madrid. Sin embargo, sin embargo, la temática, ¿verdad?, la logística de cómo ellos presentan y manejan esos eventos es totalmente distinto. O sea, ellos trabajan esa feria para que se venda, ¿entiendes? Y de hecho, las personas para entrar tienen que pagar. Claro, es un evento cultural, tienes que pagar. Sí, pero aquí no se paga. O sea, ¿ahí es donde vamos? Porque no hemos entendido que la cultura cuesta dinero. Óyeme, y eso fue una cosa increíble, es una cosa increíble. Y tú ves todas esas, esos stands de todas esas editoriales, tú dices, wow. Nos falta demasiado. O sea, próbeme y déjenme aquí. Porque la verdad, la experiencia es sumamente distinta. Sumamente distinta. Pero vuelvo y te repito, ese choque cuando me preguntan, ¿y tu agente? ¿Y tu agente? Y yo, ¿qué es eso? Gracias a Dios que mi inglés no estaba tan bueno. Bueno, yo creo que ellos entendieron otra cosa. Porque de verdad, yo no sabía qué responder. Yo no sabía qué responder porque imagínate tú, tu agente literario. Yo digo, hello, amigo, yo vengo de República Dominicana. Y allá yo como Casabe, como Milluca, allá no existe eso. Por lo tanto, de verdad, fue una cosa bastante... ¿Con qué se comenzó? Bueno, el agente literario, mira, la figura del agente literario es emblemática en casi todas las tradiciones. Óyeme, si en el cine... Aquí eso no se conoce. Aquí es inexistente. Óyeme, si en el cine, si en el cine, si en el cine, todos los actores y actrices tienen sus agentes. Los literarios deben de tener sus agentes. Claro, es así. Es algo muy lógico. Pero bueno, yo creo que hay algo muy positivo. Y es que... A ver, lo primero que tiene que tener cualquier literatura es los textos, ¿no? Ese es el principio de todo. Porque no podemos conseguir editores o agentes si no están los textos, si no están los escritores. Los escritores definitivamente están. Yo quería... No quería dejar de preguntarles a ambas sobre el panorama literario dominicano desde el punto de vista... A ver, ¿cómo lo digo? Bueno, no... No, no femenino, pero sí para mí hay en este momento un boom de la literatura dominicana. Es decir, la literatura dominicana para mí en este momento está viviendo un buen momento, valga la redundancia. Hay muchos escritores jóvenes publicando, escribiendo, formándose. Y sobre todo, hay muchas escritoras. Sí. Cuando tú te pones a pensar así rápido, abuelo del pájaro, y tú dices, bueno, tú tienes a Elizabeth Villamán. Sí. Que ha publicado este libro y que se ha formado en la Escuela de Escritores de Madrid. Tú tienes a Lucy Cuevas. Tú tienes a Nadia Lugo, que acaba de publicar un libro de cuentos. Sí. La Mirada Limpia. La Mirada Limpia. Sí, tú tienes allá, Natasha, tres libros de, tres poemarios, cuatro poemarios increíbles. Isis Aquino acaba de publicar hace poco. Digo acaba porque es un libro muy reciente, es un libro de cuentos, ciencia ficción, que no es muy común aquí y muy bueno. Luego, tú tienes Ritindiana Hernández, que ha vuelto al cuento también, con un libro muy reciente que se llama Los Trajes. Tú tienes a Keania Antigua. Ay, mi manita. Con Vestezuelas, que lo acaba de publicar ahora con Isla Negra en Puerto Rico. Y bueno, Ros Benjamín, fantástica también. Farah Alal. Farah Alal. Sí. Tú tienes, hemos mencionado cuántas, diez escritoras, más o menos. Esta chica que escribió Dominicana. Angie Cruz. Sí, Angie es tal vez la más, digamos, la más, no les quiero decir vieja, pero digamos la más. ¿Veterana? La más veterana, exacto. Es una narradora más bien veterana, que ya tiene unas cuantas novelas y me escucha, ojalá que no se lo tome a mal que le diga. Pero es una veterana, es una gran escritora. Pero yo te digo del panorama casi local. O sea, aparte de, bueno, Ros vive afuera, Keani también, pero independientemente de esto. Pero tiene mucho contacto con la isla. Claro. Y siguen siendo escritoras totalmente dominicanas, absolutamente dominicanas, ¿no? Es decir, viven en la diáspora, viven fuera, pero son escritoras dominicanas. Entonces, tú tienes, por ejemplo, diez escritoras publicando. Eso es una maravilla. Es decir, en América Latina, por ejemplo, tal vez, qué sé yo, Argentina, bueno, obviamente, México, pero no son todos los países, de verdad, no son todos los países latinoamericanos que te pueden decir, bueno, tenemos diez escritoras de mucho valor, de talento, de gente que está apostando realmente por hacerse una carrera. O sea, no solamente por publicar un libro de manera coyuntural, sino por hacerse una carrera. Claro. Y eso a mí me parece interesante. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Yo creo que las redes sociales han ayudado bastante. Sí. Sí, yo creo que en sentido general ha expandido o nos ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de tener un poquito más de voz. O de que la voz nuestra sea conocida con mayor facilidad. O sea, hay veces que yo me encuentro en actividades con personas que me dicen, ay, hola, Natasha, y yo, hola, no te conozco, pero hola. Pero de alguna manera creo que sí ha abierto, nos ha abierto las puertas para nosotros poder compartir. Mira cómo ella mencionó que ella publicaba sus cuentos y alguien le dijo, mira esto, tienen tal, ¿me entiendes? Creo que sí ha tenido una repercusión bastante importante para el decir y cómo decir lo de la mujer. Seguimos en BAU Radio. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos en una agradable conversación con Natasha Valle y Lucy Cuevas. Quisiéramos que le dieran a conocer a los oyentes del programa cuáles son los proyectos en los que están trabajando, qué viene pronto en carpeta, qué tienen ustedes por ahí. Lucy. Bueno, yo estoy trabajando de Goyacanes Negros, de la última obra. Estoy trabajando una saga, porque aquí hay cuatro aldeas ambientadas, son cuatro aldeas taínas. ¡Qué nice! Sí. Entonces, esta es la primera aldea. En principio no tenía idea hacerlo, pero me dieron algunas recomendaciones y vi también la necesidad de desarrollar la historia de cada una de esas tres aldeas que faltan. Y estoy trabajando ya con la segunda, aparte de que ya casi finalizo con Tu piel tiene letra, ya la segunda edición de ese libro. Estoy también trabajando con eso. Y lo que aparezca, siempre que me sirve un cuento, que tengo muchas cosas en mente, pues yo también lo voy desarrollando en el camino. Entonces, los lectores de Goyacanes Negros podemos esperar una trilogía. Una saga, porque serían cuatro. Una saga. Ok, serían cuatro novelas. Correcto. ¡Guau! Y estás ahora mismo ya en la segunda novela. Desarrollando la aldea Calti, a los que ya han leído la obra y conocen. Claro, conocen las aldeas. ¡Qué chulo! ¡Qué bueno! Natacha, bueno, Lucy, tus redes sociales, antes de que no se nos vayan, por favor, ¿cómo se pueden poner los lectores en contacto contigo y dónde pueden adquirir el libro? El libro lo pueden adquirir en la librería Mamey, este de Goyacanes Negros, los demás, en la zona colonial. Los demás lo pueden adquirir a través de Amazon, y en el caso de Chelito Mío y otros cuentos, en mi primer libro. Mis redes sociales, yo utilizo mucho más la de Instagram, arroba, Lucy, rayita abajo, Neidy, con Y al final. Y así, Lucy Cuevas, me pueden buscar, que creo que también con esa referencia le aparece el link. Fantástico. Nat. Demi, ¿qué te puedo contar rápidamente? Sí, ¿qué estás haciendo? Yo tengo tres libros inéditos que estoy manoseando y manoseando, lo suelto, lo agarro, para que ellos vayan cogiendo su forma. Bueno, estoy armando las vueltas o la forma económica de abordar la editorial artesana de la Casa República Dominicana, porque quiero ya a finales de año poder tirar por lo menos tres o cuatro libros de escritores, porque yo creo que la editorial debe ser de, yo voy a publicar a tales escritores, y entiendo que es una falta de respeto a su trabajo, que ellos tengan que pagar por ser publicados. ¿Hay una antología que tú hiciste en qué año? Son tres. ¿Son tres antologías? Son tres. La primera fue en el 2013, la segunda en el 2017, y la última fue en el 2021. ¿Todas de poesía? Todas de poesía. Me gusta trabajar cuando yo estoy haciendo los libros artesanales de colección, porque son en madera. Yo le dedico hasta nueve horas a cada libro. Wow. Entonces, como son de colección, son bien enfocadas a las personas que gustan del arte. Son libros objetos, ¿no? Son libros. Son libros objetos de colección específicamente. De hecho, están numerados. Sí. Wow. Están numerados. Yo no hago treinta. Son unas ediciones preciosas. Entonces, yo estoy ideando un tipo de libros artesanales más económicos, pero que no compitan con lo otro. Porque a mí me encanta todo que tenga una buena terminación y que visualmente sean atractivos. ¿Me entienden? No de que, ah, mira, yo compré una cosa que lo pudo haber hecho cualquiera. No, sino algo realmente que tenga calidad y que una persona cuando lo compra lo adquiera, ¿verdad? Gusta de tenerlo en su biblioteca. Y así, bueno, relativamente estoy trabajando con eso y obviamente trabajando con mi gestión cultural, que siempre lo he hecho. Claro. Bueno, amigos, muchísimas gracias por escuchar este podcast de La Yola Borracha que hacemos para BAU Radio. Estamos encantados con Lucy Cuevas. Queremos agradecerle muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Natasha Batlle, poeta. Lucy es narradora, sobre todo, ¿verdad? La hemos visto, ya nos ha contado bastante de su trayectoria literaria. Esperamos tenerla de vuelta por aquí para ya tratar en más profundidad sus temas y sus textos. Natasha, un placer tenerte aquí. Tú también eres una invitada desde ya a BAU Radio, a La Yola Borracha. Esperamos volver a tenerte muy pronto, verdaderamente. Vamos a hablar de tu próximo libro que viene en camino y el cual estamos trabajando. Es un libro que promete bastante y que, bueno, que nos alienta, ¿verdad? A seguir leyendo poesía. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por escuchar La Yola Borracha, un podcast de literatura que hacemos para BAU Radio. Conoce nuestros podcasts. Wine and Talk. Mercados y valores. Duros y canallas. La Yola Borracha. Escúchanos en tu plataforma favorita. Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. BAU Radio. Un corito no tan sano.